El Papa Francisco recibió en audiencia a Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, quien le transmitió la invitación de visitar el país. El presidente de la República, a través mío, le ha enviado un mensaje de su santidad al Papa, del apoyo total a la paz, con una visita a nuestro territorio nacional, y la respuesta de él ha sido que lo tendrá en cuenta, y que claro que sí, que lo importante, lo más importante, es la paz total. En la conversación de 30 minutos coincidieron en la preocupación por la violencia intrafamiliar, el maltrato a la mujer, los niños y niñas. Según el tiempo, la primera dama le regaló al Papa Francisco una medalla de la Virgen de la Milagrosa en filigrana hecha en Montpós, Bolívar. Una fotografía del sumo pontífice orándole a la Virgen de Chiquinquirá en su visita a Colombia en 2017, la cual hace parte del libro Colombia más allá de la memoria de Mauricio Vélez. Es el jamás perder el contacto entre nosotros como seres humanos, el tocar, el sentir, el ir y tocar, porque de los cinco sentidos, dice él, es el único de los sentidos que con voluntad los seres humanos podemos movernos e ir y hacer. El Santo Padre le pidió a ella y al país que oren por la paz de Colombia y que oren también por él. ¿Qué opina de este encuentro? ¡Nos ya, por qué! ¡Suscríbete al canal! Gracias.